...a reiniciar la marcha y el canto, siempre el canto. La tuna pasa, señores. ¡Adiós, mi universidad, cuyo reloj no volveré a escuchar! ¡Adiós, mi universidad, cuyo reloj no volveré a escuchar! Las calles están mojadas y parece que lloró con lágrimas de una niña por el amor que perdió. Triste y llorosa, lloran, se quedan con secas. Triste y llorosa, queda la universidad. Y los libros, y los libros empeñados en el monte, en el monte de piedad. ¡No te acuerdas cuando te decías a la pal y la luz de la luna! ¡Yo no puedo creer más mi amor! ¡Ya en ninguna mi vida eres tú! Probadores estudiantes, que mañana construirán puentes, impartirán justicia... ...o devolverán la salud a un corazón enfermo. Cuando os vayáis, vuestras canciones seguirán. Y todas las noches, envuelta en su capa de nostalgias, pasará rondando la tuna. Y los libros empeñados en el monte, en el monte de piedad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!